La cosa no cambia Camilo, como tú ya muchos han caído Más pobres, más pobres y menos ricos, más ricos Más pobres, más pobres y menos ricos, más ricos La ecuación no cambia Camilo, la ecuación no cambia Camilo La desunión garantiza el continuismo, muy bien lo decías Camilo Otros intentos de unidad han existido Pero ponerse de acuerdo aún no se ha podido Pero ponerse de acuerdo aún no se ha podido El caudillismo que tanto combatías En parte no lo ha permitido Camilo Inconforme con la ritualidad y el protocolo Trabajaste por la unidad con amor eficaz Trabajaste por la unidad con amor eficaz Digno hijo, coherente, sensible con los pobres Solidario, revolucionario Cristiano y profeta de tu tiempo Cristiano y profeta de tu tiempo Fuiste tu Camilo La cosa no cambia Camilo Como tú ya muchos han caído Más pobres, más pobres y menos ricos, más ricos Más pobres, más pobres y menos ricos, más ricos La ecuación no cambia Camilo La ecuación no cambia Camilo Organizar la clase popular aún no se ha podido La brecha es cada vez más grande Camilo La brecha es cada vez más grande Camilo Con casas, subsidios, becas, coctando líderes sociales La oligarquía se ha mantenido Siguen por las mismas Camilo Siguen por las mismas Camilo Tu muerte no quedará en el olvido No será en vano Camilo Tu espíritu sigue y seguirá Vivo en todo el que lucha Por alcanzar una sociedad más justa y un mundo mejor Otra Colombia es posible Tu trazas del camino Camilo Otra Colombia es posible Tu trazas del camino Camilo Resurrección 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 Resurrección